Gracias chicos, esto representa básicamente nuestra relación, la que tenemos ustedes y nosotros. Lo que sea que nuestras canciones hayan servido en sus vidas es un honor, es un placer y un privilegio. Gracias por escuchar, por cantar y por abrir el corazón como lo hacen siempre y escuchar desde lo más profundo de ustedes las letras y las cosas que hacemos. Son increíbles y nos sentimos muy afortunados de tenerlos como público. Muchas gracias de verdad chicos. Gracias a todo Chile. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos, eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cien. Entra en mi vida, yo te lo reloj. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Yo quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, yo te lo reloj. Sí, sé que en tus brazos ya no habrá noches de cien. Entra en mi vida, yo te lo reloj. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Entra en mi vida, yo te lo reloj. Entra en mi vida, yo te lo reloj. Abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Entra en mi vida, yo te lo reloj. Entra en mi vida, yo te lo reloj. Yo te lo reloj. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar. Te lo reloj. Te lo reloj. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar. Te lo reloj. Tendler, oh, 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 oh. Y así despedimos a Sin Bandera